Hola que tal saludos cordiales y me respeto para todos el día de hoy trabajaremos con las ediciones de las citas en donde haremos tres ejemplos para crear una cita y posteriormente hacer las ediciones para estas citas en primer lugar haremos las cancelaciones de una cita y comprobaremos esa liberación de las horas que fueron ocupadas para esta cita número dos cancelaremos una cita para cambiar a una fecha distinta o fecha actual y también para este caso podemos hacer los cambios correspondientes para esta cita en donde cambiaremos algunos datos de esta cita y número tres que será será para hacer la aprobación de una cita para no pasarla a cancelada sino que para pasarla a aprobada y por supuesto en el futuro haremos las pruebas en los reportes en donde veremos estos estados de esta cita donde será tanto por cancelaciones por pendiente y por aprobada ok para poder crear una cita haremos los propios nos iremos al módulo de citas presionamos este botón y desplegamos el formulario y en el formulario vamos a buscar paciente seleccionamos antonio cruz vamos a seleccionar odontología del servicio cirugía bucal como pueden ver aparece el costo para este servicio para esta especialidad pero también se puede editar ok seleccionamos el especialista y seleccionamos el tipo de consulta vamos a colocar la fecha para mañana 18 8 2020 y como ya sabrán en este recuadro aparecen las horas que estarán tanto disponibles como ocupadas según la fecha el servicio la especialidad y por supuesto el especialista recordando que cada especialista tiene un máximo de pacientes por día esto es configurable cada vez que se registre un especialista bien vamos a seleccionar las horas en este caso podemos seleccionar 8 8 y media 9 9 y media hasta las 10 procesamos confirmamos y ya hemos creado la hemos creado la primera cita seleccionamos un nuevo paciente oftalmología cirugía y vamos a seleccionar especialista emergencia colocamos 18 8 2020 o si no también pueden desplegar la fecha actual y luego cambian el día ok revisamos no hay horas ocupadas podemos seleccionar vamos a ver que sea de la una una y media dos dos y media hasta las tres y por último vamos a seleccionar pedro odontología aquí vamos a comprobar las horas ocupadas seleccionamos luís nuevamente y a este vamos a seleccionar consulta para la fecha 18 8 2020 si revisamos podrán notar que aparecen las horas ocupadas para la cita anterior por lo que si les seleccionamos una fila de las horas ocupadas este nos va a mostrar un mensaje de advertencia con el cual nos indica que no podemos crear la cita porque tenemos una hora ocupada seleccionada ok veamos lo siguiente selecciono esta última fila y vamos a seleccionar 10 y media 11 11 y media y lo dejamos así procesamos nos aparece el mensaje el cual nos indica que tiene horas seleccionadas que están ocupadas lo que haremos es quitar la selección y una vez más registramos la cita listo ya hemos creado nuestra cita ahora bien vamos a pasar a la parte de la edición de una cita vamos a consultar las citas que están en espera y seleccionamos estas últimas tres una vez más en espera seleccionamos la 29 doble clic y nos muestra los datos en detalle de la cita aquí podrán ver que tenemos varias horas las horas ocupadas para la cita tanto para esta cita como las citas anteriores porque esto es una validación de la fecha de la cita por lo que tenemos que si queremos hacer los cambios para esta cita bien sea para una nueva fecha y demás lo que tenemos que hacer es cancelarla para luego hacer las modificaciones de la cita ok porque vamos a liberar las horas ocupadas pero lo vamos a hacer en el próximo ejercicio vamos a hacer la cancelación de esta cita como pueden ver tenemos 8, 8 y media, 9, 9 y media hasta las 11 y media que tal si hacemos el cambio de esta cita y la pasamos a cancelada y procesamos el botón editar ok ahora si revisamos nuevamente la cita en espera y seleccionamos la última y revisamos las horas ocupadas ya no aparecen las horas anteriores que fueron liberadas para la cita que fue cancelada ok esto servirá para que si desean crear una nueva cita a una fecha en la cual estaban ocupadas pero fueron canceladas lo podrán hacer ok sin ningún problema bien ya tenemos esta fecha 18 tiene disponible 3 horas de las 11 y media 10 y media 11 y 11 y media vamos a hacer una nueva consulta de una cita revisamos las horas que tienen ocupadas para esta cita tiene la 1 1 y media 2 2 y media y 3 vamos a hacer la cancelación de esta cita pero vamos a hacer algo interesante vamos a seleccionar cancelada pero como pueden apreciar aquí aparece un ChexBoss con el cual podrán hacer lo siguiente podrán generar una nueva cita luego de la cancelación de esta cita para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar este campo decimos que si posteriormente procesamos con el botón editar nos manda un mensaje para confirmar confirmamos que si y aparece un nuevo formulario con este formulario podemos hacer los siguientes cambios vamos a cambiar el tipo de servicio en este caso oftalmología podemos cambiar la especialidad en este caso ortodoncia seleccionamos el especialista seleccionamos el tipo de cita vamos a seleccionar emergencia y lo colocamos para la misma fecha revisamos y vemos que no tenemos nada de horas ocupadas porque ya fueron liberadas para esta cita ok o bien para este paciente vamos a procesar favor seleccione al menos una hora ok nos faltó seleccionar las horas vamos a seleccionar una una y media dos y dos y media ok generamos nuestra nueva cita la cual fue cancelada previamente cerramos y listo si revisamos si revisamos nuevamente de las citas que están en espera podemos ver la nueva cita en este caso la número treinta y dos ok vamos a revisar y aquí está una una y media dos y dos y media ok revisamos una vez más la número treinta y uno y esta es la cita a la cual vamos a aprobar ok aquí tenemos diez y media once once y media ok por último y como ya indiqué vamos a hacer la edición de una cita en la cual vamos a aprobar ok vamos a cambiar su estado como pueden ver tenemos los siguientes estatus o estado será procesada en espera y cancelada si vamos a procesar una cita o bien que ya ha sido aprobada o bien ya fue realizada lo que tienen que hacer es seleccionar procesada procesamos con el botón editar confirmamos como pueden apreciar aparece el formulario con el cual harán los abonos no solamente total sino también parcial en este caso podemos hacer un ejemplo vamos a colocar un monto de ciento cincuenta mil no ciento cincuenta mil no quince mil perdón porque el monto total de la factura es de treinta y seis mil y colocamos un número de recibo si lo desean procesamos y nos aparece el mensaje que acción ejecutada satisfactoriamente revisamos citas procesadas filtramos y vemos aquí la cita que ya fue procesada satisfactoriamente de hecho si desean hacer algún cambio para esta cita vamos a cambiarla en espera y queremos hacer una edición nos va a arrojar un mensaje el cual nos indica que la orden ya se encontraba procesada anteriormente se recomienda agendar una nueva cita esto será importante porque en caso de cometer algún error si ya la cita fue procesada ya no se podrá realizar algunos cambios que quieran hacer si lo desean entonces ya será necesario crear una nueva cita para este paciente y demás ok bien estos son algunos de los ejemplos que podrán ver para este sistema de control de citas en Excel con base de datos access para los próximos videos haremos algunos ejemplos en donde vamos a registrar del historial para una cita en concreto los síntomas del paciente algunas observaciones que son necesarias para una cita en concreto ok bien como siempre mis respetos y nos vemos en una próxima oportunidad hasta entonces un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!